Nos atiende muy amablemente en esta mañana el doctor Oscar Estrada. Oscar Estrada es el subdirector del Hospital de Roatán. Adelante, doctor. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Cómo es? ¿Cómo me apoyas? Cuéntanos, por favor, ¿qué está pasando al interior del Hospital de Roatán? Bueno, el día de ayer empezaron a aumentar el cauce de la lluvia y como a estos unos 200 metros hay un río que aumentó el cauce, el flujo. Aparte que ya había sido tragado, se le había hecho el canal adecuadamente por parte de la alcantía municipal, pero debido al flujo y la cantidad de agua que está cayendo, aumentó y desbordó lo que es el puente. Toda esta cantidad de agua agarró flujo por gravedad por la calle hasta llegar a las instalaciones del hospital. Todas las casas que están alrededor y todo lo que es el barrio El Zampo, barrio El Tique, está inundado. Entre el hospital fue el día de ayer, tuvimos en la parte de adentro, se nos inundó y fuimos auxiliados por parte de COPECO y por parte de los bomberos. La atención siempre se está manteniendo, se ha dejado ni se ha interrumpido la atención médica, tanto de emergencia como de consulta externa se mantiene. No solo la parte de daño físico que surgió por parte de la inundación nada más. ¿Qué daño ha tenido el hospital, doctor? ¿Qué daños ha registrado el hospital con esta inundación? Bueno, tenemos en la... prácticamente donde se inundó, que se dañó, bueno, un techo, el techo de la morgue, el cual actualmente está pendiente por ser reparado por la alcaldía municipal, el cual actualmente la morgue no está en funcionamiento por esa situación. Ahí le voy a reenviar unas imágenes, pero ya se coordinó con la alcaldía municipal de aquí en Roatán, de los hospitales en estos días van a proceder a reparación en esa parte. Y en la otra parte tenemos que como es demasiada cantidad de agua, lluvia, más el deporte de río, este entró por portón principal, llegando hasta lo que es la parte de consulta externa de estira, de consulta externa y provocando daños de alfombra, daños de barrera, nada más, algo poco. Pero lo importante es que en la consulta está al 100%, no se ha parado, solo con el debido que a él le mandaron las imágenes que el paciente debe entrar. Pero siempre, como esto, y con lo que es la generación de que ellos traen esto, succionan el agua y se da, se elimina esto, esta cantidad, pero ahorita como el río está constante, siempre nos está afectando esta parte. Doctor, me decía de la consulta externa, es que tenemos problemas en la comunicación, porque incluso usted, confírmeme, está sin agua, o sea, está inundado y además sin energía eléctrica el hospital. No, no todo, son ciertas partes en la isla que no hay fluido eléctrico. Bueno, ahorita, bueno, la parte de French Harbor no tenemos fluido eléctrico, ahorita, pero lo que es el que está en el hospital, sí tenemos fluido eléctrico. Lo que si no tenemos, bueno, el día de ayer no había paso hacia el hospital, se da por el borde del río. Y se nos hizo un poco complicado ciertas situaciones médicas, pero se resolvieron lo más pronto posible, que no tuvo nada así de una complicación severa. ¿Me explicabas sobre daños en consulta externa, doctor? Repítamelos, por favor. No, lo que tenemos que es que nos inundó la sala de espera de consulta externa, donde el paciente se sienta a esperar para hacer llamar. No, estábamos, teníamos como una, de una a dos pulgadas de agua, pero fuimos, como le expliqué anteriormente, fuimos auxiliados por los recursos de COPECO y los bomberos. ¿No se les dañó ningún aparato, ninguna parte de la infraestructura, además de la de la morgue, que ya los confirmó? No, así, equipo médico, nada, solo, más que todo, es la alfombra que tenían ahí, que están, pero están funcionando, solo es de que mojadas nada más por la cantidad de agua. Doctor, vamos a darle seguimiento, vamos a ver si podemos establecer un contacto más adelante en el noticiero para continuar informando lo que está pasando en el hospital de Roatán. ¿Actualmente qué necesitan en el hospital, doctor? Necesitamos una mejor infraestructura, como lo hemos ido pensando, incluso si pudiéramos por parte de las personas que están arriba de nosotros, podría ser el ministro de Salud, de apoyarnos en seguir la construcción del hospital nuevo y podernos ahí, que es lo ideal. Claro. Y donde tendríamos una mejor cantidad, una mejor cantidad de camas, que es lo que se ejercita, y un mejor lugar, una mejor infraestructura, para una mejor calidad, en que la calidad de atención se sigue brindando, solo es la calidad de infraestructura que se debería cambiar. Gracias, gracias al doctor Oscar Estrada, subdirector del hospital de Roatán, que nos confirma la inundación que ha sufrido este centro hospitalario. Vamos a mantenernos en contacto, doctor, y vamos a compartir imágenes sobre cómo se encuentra la problemática en el hospital de Roatán. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. 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 Gracias.